El arranque ha sido muy bueno, hemos hecho un trabajo de adecuación de nuestros actuales estatutos al texto de la ley orgánica del sistema universitario y hemos aprovechado también para mejorar algunos aspectos que lo requerían y que estaban pendientes, pero bueno, no siempre se puede abrir fácilmente una reforma estatutaria. Esto por otra parte también era un compromiso que llevaba yo en mi programa electoral, por tanto pues concluimos de alguna manera ese compromiso y por otra parte cumplimos con el precepto legal de la LOSU que es hacer unos nuevos estatutos. Somos una universidad que en ese sentido estamos andando rápido, alguna otra a nivel de l'Estat también está corriendo, pero nosotros teníamos muy claro desde el principio que habíamos de procurar dar cumplimiento al termino que marca la LOSU vigente ahora mismo el más rápido posible, sobre todo también para garantir la cierta seguridad jurídica en los procesos de elección que tenemos que tener ahora mismo a finales del año 24.